¡Muy bienvenidos a la Escuela Sabática de Infantes! Hoy seguiremos escuchando hermosas historias de la Biblia y el título de hoy es Las Columnas de Nube y Fuego. Pero antes de escuchar esta historia, primero vamos a entonar el canto, la Biblia. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí, con ella yo aprendo a amar y a vivir, a orar y a actuar y también a respetar, a cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí, con ella yo aprendo a amar y a vivir, a orar y a actuar y también a respetar, a cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí, con ella yo aprendo a amar y a vivir, a orar y a actuar y también a respetar, a cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí, con ella yo aprendo a amar y a vivir, a orar y a actuar y también a respetar, a cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Ahora todos juntos cerremos nuestros ojitos y juntemos nuestras manitos para comunicarnos con nuestro Dios. Jesús, muchas gracias por un hermoso sábado. Muchas gracias por tus bendiciones. Te pedimos que nos ayudes a entender la historia del día de hoy. Ayúdanos a hacer tu voluntad cada momento. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias te doy Jesús. Amén. Amén. Niños, ahora les voy a decir cuál es el mensaje. Agradecemos a Dios porque nos cuida. Y el versículo se encuentra en Génesis 28.15. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Niños, ahora les voy a contar esta hermosa historia. Presta mucha atención. Muchos años han pasado desde que la hija del faraón encontró a Moisés en una canasta a la orilla del río. La hija del faraón se sentía muy contenta y feliz porque encontró un hermoso bebé llamado Moisés. Observen a la princesa. A la hija del faraón se siente muy emocionada. Observan su sonrisa. ¡Qué alegría! Encontró un lindo bebé. Mientras Moisés vivió con su familia, sus padres le enseñaron a conocer y amar a Dios. Luego Moisés fue a vivir al palacio con la hija del faraón. Moisés ahora era un hombre sabio y Dios lo eligió para guiar al pueblo de Israel fuera de Egipto hacia una tierra mejor. Cuando los israelitas salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo. Ahora, mediante este canto, vamos a saber cómo Moisés y los israelitas cruzaron el Mar Rojo. Ah, que nadie sabe cómo Moisés lo atravesó. Lo nadó. No, no. Navegó. No, no. Patinó. No, 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 no. Lo saltó. No, no. Galopó. No, no. Como lo atravesó. El viento. El viento sopló, vas, 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 el mar dividió, vas, 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 y Dios abrió sendero en el mar, así logró cruzar. Ah, que nadie sabe cómo Moisés atravesó. Lo nadó. Lo nadó. No, no. Navegó. No, no. Patinó. No, 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 no. Lo saltó. No, no. Calopó. No, no. Como lo atravesó. El viento sopló, vas, 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 vas. El mar dividió el mar rojo. Como nos hemos dado cuenta, para Dios no hay nada imposible. Dios realizó milagros en la vida de Moisés y también en la vida de los israelitas. Moisés y los israelitas seguían en el desierto. ¿Cómo es el desierto? Sí, es caliente y seco y está lleno de arena. El desierto era muy caluroso durante el día y muy frío en la noche. Los animales salvajes vivían allí y ni siquiera Moisés estaba seguro de qué camino tomar. Pero Dios tenía un plan especial para cuidarlos y asegurarse de que no se perdieran. Dios los guió en una forma maravillosa. Durante el día, los israelitas podrían ver sobre ellos una gran nube levantada como una columna en el desierto. La nube se movía lentamente hacia adelante y ellos se movían con ella porque era Dios guiándolos. Pero la nube hacía más que guiarlos por donde debían ir. Durante el día, cuando hacía mucho calor, la nube les daba sombra para mantenerlos frescos. Los protegía del sol quemante. Pero a la noche, cuando hacía frío y estaba oscuro, una nube no ayudaba mucho. Los israelitas necesitaban luz y abrigo. Era en ese momento que la nube se convertía en una columna de fuego. El fuego los alumbraba de noche. Los mantenía abrigados en el frío del desierto. Y asustaba a los animales salvajes que podrían tratar de lastimarlos. Dios tenía la forma perfecta de proteger y guiar a su pueblo. De día o de noche, los israelitas podían siempre ver que Dios los guiaba y los mantenía a salvo. Sabían que Él los estaba cuidando y lo alababan por su cuidado. Dios nos protege también. Él nos cuida dondequiera que estemos. Recordemos agradecerle por su gran cuidado. ¡Qué hermosa lección hemos aprendido! Jesús, nuestro Dios, es el Todopoderoso. Él nos cuida y nos ama. Y cada día debemos agradecer a nuestro Dios de todo lo que realiza en nuestra vida. Ahora todos juntos nos comunicaremos con nuestro Padre. Oremos. Jesús, muchas gracias por esta hermosa lección. Sabemos que Tú nos cuidas, nos proteges con Tus santos ángeles. Ayúdanos a testificar siempre de Ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Niños, cuídense mucho y nos vemos el siguiente sábado. ¡Bendiciones! Niños, cuídense, 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 cuíd